Hace unos días Raúl Alejandro inició su Saturno World Tour, una extensa gira con la que visitará varios países para promocionar su más reciente disco y aunque muchos aseguraban que esta gira sería un rotundo éxito, él ha tenido que pasar algunos tropiezos. El cantante arrancó sus presentaciones a finales de febrero en República Dominicana, donde sorprendió a sus fans con unas noches inolvidables. Esta semana fue su siguiente parada en Estados Unidos y más recientemente en el Gas Sud Arena en Duluth, Georgia. Pero fue precisamente este último concierto que llevó al puertorriqueño hasta la sala de urgencias de un hospital, pues durante el show sufrió un aparatoso incidente que le dislocó el hombro. Con el recinto completamente lleno y la euforia de miles de fans que se dieron cita para verlo, sin imaginar lo que le había pasado al turista mientras interactuaba con sus bailarines en el escenario. Él jamás imaginó que la noche terminaría hospitalizado por una lesión. Aún no se han dado detalles de cómo sucedió el incidente, pero destacó que a pesar del dolor terminó la presentación por sus fans y luego fue al médico. Se me salió el hombro de sitio, pero terminamos el show. Gracias por romperla esta noche conmigo. Escribió junto a una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, en la que también aparece su mánager, Eric Duarte. Tras conocerse lo sucedido, circularon en redes sociales algunos vídeos de la caída en el que el cantante se lesionó. Las imágenes mostraban el intérprete de Todo de Ti, tomando vuelo y apoyándose en dos de sus bailarines para hacer una voltereta. Sin embargo, pese a que logró dar la vuelta en el aire, cayó mal sobre el escenario. El público no notó lo ocurrido porque enseguida un bailarín hizo un salto frente a Raúl Alejandro y él se levantó de inmediato para seguir cantando como si nada. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social Jail.